Las personas que tienen todo el poder de decidir si los trabajadores vuelven o no son sus patrones. Entonces los patrones regularmente ellos piden en una manera de formar a los trabajadores que ellos quieren ver a su farma año tras año. Entonces uno tiene que siempre estar al favor de los patrones y siempre apurarse en su trabajo, siempre decir que sí, aunque realmente no quieres decir que no. Si te están mandando a hacer un trabajo con químicos, tienes que hacerlo igual, aunque no tienes toda la protección que uno debe de tener haciendo ese trabajo bien peligroso. Entonces esa es una manera en que los trabajadores tratan de asegurar su posición, pero básicamente al final a través de estos programas nada es seguro.